Que peligroso amor, es tu amor para mi Que peligroso es, y que dulce a la vez Que me siento seguro, pero lleno de dudas Que me agranda la vida, y me alarga el silencio Que peligroso amor, es tu amor para mi Me ha devuelto las ganas, de vivir y de amar Pero estoy condenado, a tenerte o perderte Se me ha vuelto un abismo, mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que impulsa, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Que peligroso amor, es tu amor para mi Ya no quiero jugar Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, ya no puedo volar Porque voy a perderte, y tu vas a ganar Amor, 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 amor Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Peligroso juego es tu amor Con el amor no quiero jugar Este juego que tienes conmigo No lo quiero continuar Peligroso juego es tu amor Con el amor no quiero jugar Porque voy a perder Y de mala forma tú vas a ganar Peligroso juego es tu amor Con el amor no quiero jugar Amor que enferma, me quiero curar Dame mambo, dame mambo, dame mambo ¡Qué rico! Peligroso Amor que mata Peligroso El que tortura Peligroso Como el fuego implacable Que no quiere apagar No quiero jugar Peligroso No me dejes en paz Peligroso Amor sin piedad Peligroso Tan amargo y tan frío Por el trato que me dan Quiero jugar Peligroso Amor tan malo Peligroso Amor que enferma Peligroso El que enferma y lentamente Te quiere matar Quiero jugar Peligroso 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 Ya dejame en paz ¡Ajita! Fuera, 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 fuera Peligroso No quiero más Peligroso Esto ya se acabó Peligroso Tienes que parar Peligroso No puedo continuar Peligroso Déjame tranquilo Peligroso 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 Peligroso